Música Y dijo Dios Un día me puse a pensar Y desde aquí venía Cómo ni siquiera te acordabas de mí De mí te acordabas Cuando querías que hiciera Algo por ti Porque cuando estabas enfermo Me suplicabas que te sanara Y cuando estabas en problemas Hasta llorabas para que yo te ayudara Aún cuando estabas en peligro Nervioso Pero cuando tenías salud Tranquilidad y trabajo Perjudicabas Y manchabas tu vida Malgastando lo que tenías En vicios Placeres Y diversiones Oraciones Era lo que yo deseaba escuchar de ti Complicaciones nada más tenías Y recurrirás a mí A mí me duro Me insistió Con lágrimas Con lágrimas de sus ojos derramadas Y con su voz Inquebrantable Clamaba a mí Diciendo Señor Jesucristo Es misericordia de mí Perdónale sus pecados Y permítela vivir hasta que se entregue a mí Esto me sorprendió Esto me sorprendió Y cambió mi corazón A misericordia Le llamé a los bienes Un lado maltratado por la vida Triste Sucio Y cargado De pecados Pero ahora Te da mucha alegría Porque has regresado al hogar Y de sus labios Escuché decir Juan hijo pródigo Padre He pecado contra el cielo Y contra ti No soy digno De ser llamado tu hijo Y también le dijo Gracias Señor Por haber puesto tus ojos en mí Y no prestarme la vida Que mi madre un día de rodillas Ante ti pedía Ahora Ya no hay más tristezas Ya no hay más dolor Hoy Lo digo con todo mi corazón Soy feliz Porque Allá no fui Hino congregacional Número 297 Titulado Yo solo espero ese día Este himno lo acompaña El trío Jerusalén De la colonia Garita de Janizo Al transcurso de esta balanza Depositamos nuestra ofrenda Voluntaria Gracias por ver el video Gracias.